Kimberly traiciona a Wendy Guevara con su peor enemigo. Kimberly traiciona a Wendy Guevara al parecer con Sergio Mayer. La ca... eso sigue dando de qué hablar y esta vez Wendy Guevara está en el ojo del huracán. La ganadora del reality ha enfrentado una nueva polémica tras las traiciones que han salido a la luz por parte de personas cercanas a ella, siendo la más reciente protagonista Kimberly la más preciosa. Nosotros te vamos a contar de qué se trata y por qué muchos usuarios de internet lo están considerando como una de las traiciones más grandes hacia su amiga. La influencer de las perdidas se vio envuelta en controversia luego de aparecer en una fotografía junto a Sergio Mayer, generando críticas y comentarios divididos en el Team Infierno debido a los rumores sobre un posible contrato con el actor que han causado divisiones en el grupo. El revuelo se desató aún más cuando Kimberly Irene anunció en una conferencia de prensa su nombramiento como reina gay en la marcha del orgullo, un título que anteriormente ostentaba a Wendy Guevara. Este gesto fue interpretado por algunos como una indirecta hacia la ganadora del reality. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, con comentarios que van desde advertencias sobre Sergio Mayer hasta acusaciones de traición por parte de Kimberly Irene. Las redes sociales se inundaron de opiniones, desde expresiones de sorpresa hasta críticas directas a la influencer. A pesar de los intentos por mantener la armonía en las perdidas, las declaraciones de Wendy Guevara sobre Kimberly Irene habrían provocado un quiebre en la amistad entre los integrantes del grupo. En un live en TikTok, Wendy expresó su decepción y molestia, señalando que intentó hablar con su amiga sobre la situación, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. Amigas somos las personas que están contigo en las buenas y en las malas, expresó Wendy visiblemente molesta. Tu amiga es tu carnala, la que te echa la mano. Cuando hablan mal de ti, dejas de considerarlas amigas, agregó. Con estas nuevas revelaciones, la casa de los famosos continúa siendo un volcán de emociones y conflictos, demostrando que la fama y la amistad pueden ser terrenos difíciles de navegar. ¿Crees que Kimberly lo hizo con toda la intención? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exa-fm.com y descargar nuestra app exa-fm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!